Música un pico, un pico para cualquier evento, la camilla, si alguien se pone mal, mire, vengan por acá, pasen, pasen, pasen. Todos estos instrumentos de primeros auxilios que es el tópico, nos ha proporcionado el AUGEL 6, nuestra dependencia, para poder atender a todos los casos de emergencia. Todas estas cosas para poder atender a los alumnos que lleguen en caso de emergencia, de huacos, de terremotos, para poder asistirlo muy bien a ellos. Bienvenidos al Departamento de Psicología. Como podrán observar, estamos preparados para dar soporte socioemocional a los estudiantes en situaciones de crisis. Contamos con nuestros kits pedagógicos de respuesta ante situaciones de emergencia. Para esto contamos con toda una serie de implementos de un equipo que nos ha dotado en el Ministerio para poder darle este soporte a los estudiantes en situaciones de crisis. La idea es que juntos estamos preparados para hacer frente, para darles el debido soporte socioemocional a los estudiantes. Qué bueno, directora. Entonces, en ese sentido, nosotros del equipo, tanto de la ofrenda de la red, la solicitamos porque usted sabe que es de conocimiento de escuelas, de escuelas seguras productoras, una cabecera de red. Y es muy importante que usted haya tomado la decisión de destinarle exclusividad al COE, al COE de su institución. Usted sabe que desde aquí, usted con toda su comisión de gestión de riesgo, con su COE, van a tomar las decisiones cuando se haga presente cualquier tipo de emergencia. Sería loable y es el momento propicio para felicitarle a todos a la directora por haberle destinado un espacio exclusivo a su centro de operaciones de emergencia de su institución. Me parece, entonces, gracias por usted estar institucionalizando la gestión de riesgo, por usted también encaminarse en ese propósito de la gestión, que es salvaguardar la integridad física y emocional de los estudiantes, directora. ¡Qué bueno, gracias! Gracias. Gracias por ver el video.